Concibimos un médico, ¿ustedes? Sí, yo consigo un médico ¿Alguno consigue un médico? Entonces vámonos hasta algún lugar con ellos Y vamos a tenerlo todo Entramos todos, sí, la limusina entró en todos, vamos Agarre uno, cada uno Me agarro a Caixa ¿Y cómo se me va la adicción? ¿Tomando más droga? Porque me habían dicho que no consume más droga Porque te daba adicción A ver si alguien puede estar de panera Pensé que Uy, pará, estoy Que ya no estaba más eso, bro ¿Me escuchan? Sí, te escuchan Estoy trabadísimo acá Voy por un auto y mándenme ubicación Volví a cargar, volví a cargar Un segundo, por favor, pará en la red, un segundo Ahí Se repudrió Se repudrió Listo, dale que ahí, tiene un puto helicóptero Escucha, muchachos ¿Dónde están? Mándenme ubicación, Paquito, por favor Tengo a uno No vayas ¿Quién sos? El barba, el barba Tengo a uno de los de blanco con rosado Listo, tráemelo ¿Cómo es tu celu? ¿Mandás un mensaje? Eh... Oh, puta madre, no lo tengo Eh, dame un segundo ¿La derecha, la derecha? No, chau Me ha de chocar, hijo de puta Ponete el cinturón, amigo Tanto te cuesta Chocá con los postes, idiota Choco, amigo Amigos, se tienen al lado y están hablando por radio Shhh No lo tengo al lado, bro No sé dónde estás, ¿eh? Por el camino que venías, bro ¿No te acuerdas el camino que venías? El meca bajó a dos con la ya inglesa Nah, dejá de mentir No te la creo ni a par Amigo, lo voy a dejar arriba del auto Lo hace un frío de cagarse Dejalo arriba del auto, hace mucho frío Eh, 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 eh Dejalo arriba del auto Dejalo arriba del auto hasta que vengan los médicos Ok Le voy a poner mi buzo a Kayser Sí, sí, yo le pongo a la campera Le pongo a la campera Adentro, adentro Se hizo eterno este rol, ¿eh? Lo del arma a mí porque si no tengo que pestañear y ni gana Escuchame, eh... Me prende la calefacción de ese auto y cierra todas las fortes y los dirá Gracias Igual, dentro de todo salió refiola Porque lo único importante era que no nos agarre la poli Y no nos agarró la poli ya No, 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 pero con todos los flotos Por más que haya tardado un montón La uno, la una, la una Amigo, no hay policía en el hospital Tengo una persona, tengo una persona en el hospital que me dice que no hay nadie No, que... Me dice que no hay ningún policía ahí ¿Estás seguro que no hay ningún policía en el hospital? O hay Hay uno, listo Vayan ¿Para esta andando uno? ¿Que hacemos? ¿Cuál es el número de tres? Para esta andando uno ¿Podemos? Podemos? Si, ya se que me pidió el numero de Jordan y se lo tengo que dar Pero como se lo doy si no lo puedo ver Que te piensa que me se me muere el numero de memes Ay, ayúdame con machete No, Pablito, les No, vamos, vamos, vamos Se van a morir de frio, vamos Veamos a la policia en los virtuales Por las dudas Vamos a que te cambie ¿Quién? Que está acá de rosado El hospital está infladísimo de gente Bro, hay policía Cuidado del hospital Cuidado del hospital, no vamos Al hospital todavía Hay gente y policías Hay 5 MS En el posto no hay nada Fijate que no estén afuera Claro, fijate afuera también No entren todos juntos Pero vayan entrando de a uno Dámelo a mí, no vayas tú No te identifique la policía ¿Quién disparó? Déjame que la queda Larguísimo ¿Hace cuánto que estamos? Más o menos ¿Alguien sabe? ¿Hace cuánto estamos? Más o menos No estaba aquí Necesitamos Encima el que falta de nuestra banda Es el que más pega El gombi Porfa, porfa, porfa Si puede entenderlo Espera, espera Déjenlos lejos todos No lo dejen No lo dejen No lo dejen Lo vamos a dejar lejos Lo vamos a dejar lejos Creo que tiene hipotermia Creo que tiene hipotermia acá Porfa No, ¿cómo hipotermia? Acá, acá Lo dejamos acá Se lo dije Le dije que no se pusiera a jugar en la nieve Sin pantalones Pero no hace caso Yo quería ser angelitos con la chota Y se me cayó ¿Cómo? ¿Se me cayó la chota? Yo me la conté Quise ser angelitos de chota ¿Qué hace, boludo? ¿Con qué? ¿Con tu mamá? ¿Le meto los dedos? No, con la chota Ah, con la chota Y no sé Parece que viene al hospital Pero ahí está lleno Con cinta, boludo Ah, puede funcionar esa, eh Sí, sí Porque si por La gotita Lo de eso Sí, sí Puede ser que ese señor Tenga un arma en la mano ¿Cómo? ¿Quién? No, no tiene naves en la mano No sé qué No sé Este está muerto, eh Ya ni lo intentes ¿Querés que lo caga a palos? A ver si Si le vuelve el puto ¿Por qué tiene un arma en la mano? No sé ¿Por qué hay algo? Dime a mí Decime que me está curando Bro, de verdad Qué quilombo de rol, amigo Si no es tranquilo No es normal Yo se me estoy cagando de frío ¿Dónde está, guys? Finito ¿Qué, perro? Bueno, gente Para lo que llegaron tarde Lo que pasó fue esto Estábamos una reunión Y Paquito dijo Que había gente Vestida igual a nosotros ¿A dónde me rollo? No sé, podría ¿Vos? ¿Todavía sos vos? ¿Qué te pasó? Sí, soy yo ¿Qué? ¿Qué me pasó con qué? Casi a cabulotes Pegaron No No, no Vine a traer a un amigo Que le agarró Un poquito de frío ¿Viste? ¿Qué te iba a decir? Lo que pasó fue esto Paquito nos llamó Y nos dijo Que había gente Vestida de nuestro color Robando por la Groucho Como para hacernos quedar mal nosotros Entonces nosotros Fuimos a dar vueltas por ahí Y vimos a la gente Que le escribió a él Que no sabemos Si eran ellos Pero lo vimos Como él nos escribió Lo apuntamos Le robamos las cosas Y pintó tiroteo Pintó tiroteo Y cayó la poli Y bueno Se pudrió todo Nos quedamos a tiro Con la policía Y nos bajaron Va, a mí me bajaron Pero igual O sea En cuanto a Roll Ganamos Porque éramos todos nosotros Contra la policía Y la policía No se llevó a ninguno preso Así que Y murieron todos ellos Así que Ganamos Ganamos flama Porque nadie tiene grado 4 Y nada Ah, ya estoy vivo Oh, para Compa What the fuck Compa Estoy todo re drogado ¿Qué pasó? No me hago Para la droga Me creo que Estoy drogado No sé Veo todo borrero ¿Qué me recomienda Señor Duchi? Que te vistas Fijate si tenés La ropa en el bolsito Estoy bien cagado de frío Sí, sí, sí La tengo acá No sé quién La habrá puesta ahí Pero la tengo acá Ok Bueno Quedate acá Que está en la temperatura Alta acá Si tenés frío Pero pará ¿No tenés algo Para la adicción? Sí, vení ¿Qué te dijo feo? ¿Cómo del pan? Del pan ¿Qué onda muchachos? ¿Qué pasó? ¿Todo tranquilo? Nada Eso es tu un peti No te va a caer un tiroteo Eso pasó ¿Cómo? No ¿Qué? Qué pelotudo este Paquito La concha Es mal Tratate acá con Marta No, Cam Uh, bien ahí Marta Se pusiste la dieve Martito Compa ¿Escuchá? Sí, sí Dímalo ¿Sabés cómo tratar la A la chica? ¿Sabés cómo tratar la adicción? Por ejemplo Ahora ya estoy bien ¿No? Pero una vez O sea ¿Me puede devolver o no? Ya no te devuelves Hasta que creo que Hasta que vuelva a drogar Sí Hasta que vieron los caramelitos azules Voy a empezar a ir a la granja Entonces compañero Porque no puedo más Con esta droga de mierda Esta gente que arruina a los chicos Tiene los labios tamonitos Los ojos en el polo chiquitito Uh, ahora sí, compadre Muchas gracias Rey de reyes Señor de señores Machete Cara de bebete Ah, ¿cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo, Rey? No tengo idea Me acabo de despertar Fíjate No tengo nada, pa ¿Qué pasó por acá? ¿Cómo? Fíjate si lo tenés Amigo, cuidado que hace un refri Afuera, eh Buen corte, Carlito No, no, no Soy un nuevo cantante De los BPS Integrante oficial ¿Posta? Sí, sí Mira, este canto en japonés Buru-karu-ka-ka-pi-pa-ki-pe-ka-ka-pa-ka-ki-pa He sido sorprendiéndome De la calavera que tiene dibujada con el bello público Bello público Ni que fuera con los huevos Son bien gruesos Buru-karu-ka-ka-ka-pi-ja-pi-ke-ti-pa-ka-pa-ka-po-pa- km TATI Misión, respécame Quería asustar a Paquito Diciéndole que usted no tenía pulso Y el hijo de puta ¡No, compa! ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen? A todos afuera, todos afuera Salgan, salgan, andan ¡Concha a tu madre, concha a tu madre, concha a tu madre! ¡Para, para, para! ¡Concha a su madre, concha a tu madre! ¡Vamos afuera, por favor! ¡Vaya a tu madre, loco! ¡Ya soy una víctima! ¡Ya soy una víctima! ¡Ya fue, eh! ¡Dale! ¡Para afuera! ¡Necesito una boca pinta! ¡Ey, ahora yo también, gato! ¡No, no, no! ¡Toma, puto de mierda! ¡Putita! ¡Ey, para afuera! ¡Ey, para afuera, es nada, es nada, es nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a cajete, cargar y yo otro! ¡Cárgarle y llóvatelo, dale! ¡A ver si se va a encerrar, por favor! ¡Llama, llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Vení pa' acá, vení pa' acá! ¿Qué pasa? ¡Empezaron a pegar acá dentro! ¡Bueno, yo me fui la mierda, nos vimos! ¡Vamos a hablar por ustedes! ¡¿Qué?! ¡Vale, brother! ¡Ay, no se diga, por favor! ¡Si me podés que venga, eh! ¡Amigo, me morí! ¡¿Por qué me morí?! ¡Por favor, sí! ¡Hermano, baja el arma, tranquilo! ¡Ya está, no pasó nada! ¡Son dos negros que se pelearon nomás! ¡Por favor, si los que no necesitan la medición médica se pueden retirar, por favor! ¡Sí, me la conté, copa! ¡Vámonos, dale, dale, dale! ¡Hola, doctor! ¡La gente que no necesita nada, por favor, se puede retirar! ¡Ayuda a los que están más peores! ¡Un médico, por favor! ¡Va a llegar la policía! ¡Sí, sí, señora! ¡Qué sistema, cummeros, le tiró! ¿Dónde hay un doctor? ¡Eh, no le visten a los que están tirados en el lobby! ¡Sí, lo espero! ¡Va a la medición de la policía! ¡Uy, linda! ¡Ay, perdón! ¡Víctor! ¡Sí, ¿está listo? ¡No! ¡Sí, sí! ¿Qué es el boludo, entonces? Bueno, perfecto. ¡Me ayudaste antes! ¡Ve a que usted se llama Sanjife o no? ¡Claro, sí! ¡Hijo de puta, amigo! ¡No me la conté, que estuve de muerte a ocho! ¡Para que eso se rato, por favor, rápido! ¡Es urgente! ¡Deja de llamar, hijo de puta! ¡Para que se queden quietos o lo que sean! ¡Pero pueden proteger su salud primero! ¿Pero quizás son personas que pagaron? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, por favor? Te escucho, sí. ¿Eso ya habían sido atendidos y se empezaron a cagar las trompadas? Y los taseamos y siguieron cagándose a trompadas. ¿Cómo fueron los hechos? Ok, escúchame. Se empezaron a piñar entre ellos. ¿Eso tres? Sí, los taseamos y siguieron. ¿Qué hago, pero ustedes son médicos? ¿Así se caguen a piñan? ¿Su de pegue descuidado? Ustedes son médicos y no salgan. Si no necesitan atención médica, salgan. Nos rompan los huevos. Nos taseamos y sigan. ¿Quién dice no rompan los huevos? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Necesita algo del hospital? ¿Cómo es eso? ¿Quién necesita algo del hospital? ¿Qué pasó? ¿A ellos tres se los va a atender? Ahora se los va a atender a los tres. No se preocupen. Silencio, por favor. Si por favor pueden esperar afuera. Ahora se los atenderán. No me la conté, sándí. La cancha de tu madre. Estuve ocho años muerto, boludo. Respeten a la gente. No se me lo he educado así. No dije nada igual, ¿eh? No, no dijo nada. No dijo nada, no dijo nada. No, pero dijo no rompan los huevos. No, no le encuentro eso. No, yo no fui yo. No le dijo él. No le dijo él. Ah, ok. Estoy hace más de dos horas muerto, amigo. La concha de tu hermano. Está bien, está sentado. No molesta. Cosetti, ¿llamaron a los oficiales o no? Yo llamé. Yo llamé. ¿Para qué? ¿Llamaron policía? ¿Qué puto de mierda? Eh, señorita, ahora se le va a atender sí a los tres. No se provoca. Pero, eh, usted tiene también que no se controla. Man, sí, me lo estoy pensando esto de decirle acá en el comer laburo. ¿Y qué? Ya me estresé. Saca la 10, 16. Esto no es nada, esto no es nada. Sí, Borroba. Borroba. Eh, por favor, si pueden atender al pelado primero. Sí, ¿qué pasó? Así más o menos se va despejando un poco la zona. Pero escuchame, boludo, atienden al primero que hizo el fío de los golpes. Primero el pelado, primero el pelado, así se va yendo. Porque hay tanta gente acá. Así se libera un poco la zona. Señor, ¿usted necesita algo? Eso sí. Norte, ¿necesitas atención? ¿Y esto qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos. No sé, me pierdo en closet. Eh, eh, eh. Este. No, no, bajate, bajate, bajate. No, esto no. ¿Y me dijiste este? Me dijiste el pantalón blanco negro. No, eso no. No entiendo nada, amigo. ¿Sofie? ¿Qué? Hola, reina. ¿Cómo estás? ¿Me quitaron? Sí, me quitaron. Sí. Sí, sí, sabía. Concha de tu madre. Concha de tu madre. A ver, no pasa nada, está bien. Anti-rollé duro. Concha de tu madre. Esto es porque Paquito me pongo un batazo. Que hijo de re mi puta. Ahora me va a poner como un guachín. Y si no, no lo quiquearon a él y no lo quiquearon. Le va a meter un tiro en la pata a vos, güey. Concha de tu madre. Concha siempre está encuadrada. A ver si está el pelotudo, Paquito. ¿Qué? Amigo. Lo quiquearon. A ver, no tenía los bolsillos. Un momento para hacer la guaylis de nuevo. Amigo. Que hijo de mi puta, no lo puedo creer ¿Quién era? ¿Lo vieron? ¿Quién fue? Lo voy a llevar por disco Que hijo de puta Amigo, literalmente estuve Dos horas y media huerto Amigo, la concha de tu madre Hijo de mi puta Amigo, pero que El acting que nos Que nos sacó la Wiley por una hora Es un hijo de mil puta Porque nos hizo comer un PK, amigo Sabe que estamos los dos días en el piso O sea, sabe que no está Es más A mí ya me estaban atendiendo ¿Ah, sí? No me la contés A mí ya me estaban atendiendo Y el chabón me sacó la Wiley para que me coma el PK O sea, lo hizo a propósito, literalmente a propósito ¿Qué forro mal ahí? ¿Pero qué fue? No sé, igual O sea, qué sé yo, no me quejo tanto porque literal No, no, estuvimos mal Estuvimos mal Estuvimos mal Pero el chabón fue muy mal Una vez al menos de que nos quiten Que nos baneen No, 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 eso no me parece mal Eso no me parece mal Sí, sí, olvídate Me pareció una forrada a lo que hizo, pero bueno Sí, no, no, fue divertido Porque literalmente No podían perdido Es un único cuando los iban sacando Y dije, listo, me toca a mí ahora Me toca a mí Porque ahí que decía Alik Después decía, your boo Y dije, ay, me toca Es que yo vi a uno que decía Alik, no sé quién era Y decía que lo quiquearon Y yo dije, uy, no me la conté No creo que me quiqueen Pero me la venía a venir, boludo Y me bañaron, olvidate Bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos despistados? Vamos a despistar A regirle, viste Al toque Eh, vamos a hacer algo No sé, ¿qué hacemos? Vamos a ver video Video de enanos peleando ¿Tenés el Fall Guys, amigo? ¿Lo compraste? No, amigo Lo iba a comprar hoy en directo Pero casi hago cagada Y casi lo compro Mostrando la pantalla Y me van a robar toda la tarjeta de crédito Eh, y si querés Le damos un Fall Guys A las 2 de la mañana Recién, amigo Dale Pero voy a decir que tarda mucho En descargar No, no, eso puedo Eso puedo O sea, compralo Pero con full cam, boludo O sea, no muestres nada Cuando lo compras Ah, no dice el nombre del admin Pero qué forro, amigo Mal ahí O sea Capaz fue Kaisa, boludo Puede ser, puede ser cualquiera Bueno, no está mal O sea, repito Para mí no está mal Que no haya maniado Nada más que bueno No, 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 estuvo reía en eso Podían, podían revivirnos Sí Nada, igual para mí Ahí los sortidos fueron Bueno, nadie fue sortidos Va, está topeor, amigo Me hacía un mandato de psiqueando Si también flayamos nosotros Está bien, está bien Está bien Está bien Eh Me pica el cerebro, bro A ver si tengo un rico PK No, no me comí PK No me comí PK Y demente estaba bardeando al pedo ¿Viste? Yo sabía No iba a bardear a la gente Porque no tenía PK Mirá Opa Tengo todo Va Hasta la pistol tengo Demente La tenés adentro, bro Eso por apresurarte, brother Eso por apresurarte ¿Por qué no bardeas demente? Te quiere rematar demente Ahora mira lo que hago Me robo la moteti La motetuda No camo Perfecto Era 10K con Fall Guys Y ahora son 7K Pero gente Yo juego Lo que me divierte Más en el momento Si quiero visitas Me pongo a hacer otra cosa Pa En IRL la otra vez Tenía como 28K ¿Y por qué no había IRL? ¿Por qué no me pinta pa? Pero ya voy a hacer IRL igual Pero está piola Igual todos los juegos Tienen su límite Tipo ahora estoy full bicho Con el GTA Pero cuando me ¿Cómo se dice? Cuando me aburra el GTA Que va a pasar dentro de poco Seguramente Porque hay un momento Que ya dejas de poder hacer O sea te dejas divertir Ya voy a empezar más con el IRL Más que nada No hago IRL Porque me gustaría Estar con alguien Para IRL No solo Solo Y si quiero visitas Me hago un tema Iba a decir eso Pero iba a quedar muy Muy No sé Muy Haciéndome el sobrado Y tampoco pintaba Quedar ese Bro Si acá no estamos Pa' chapear Estamos Acá estamos Pa' cagarnos la risa Y disfrutar Compañero No por Por otra cosa Ni por plata Ni por nada De eso Vayan a decir al demente Que no comí peca A ver que dice Háblame Esperá Ahí metí Uh Ratatatata Volviste Volví de las tinieblas Rey Más nuevo que nunca Pa' Mira Tú estás claro Que nada Yo estaba esperando Por ti Decime las buenas nuevas Y salió la vaina De los autos ¿Te acordás? Sí, sí Nada Le eché bola Yo ahí Perfecto Perfecto La pudieron hacer Estuvo piola Divertido Cualquier cosa ¿Cómo cualquier cosa? Es cualquier cosa Pero si se gana plata Pues se puede hacer ¿Cuánto ganaron? ¿Cuánto ganaron? Nos pagan mañana Mañana cuadramos Todo eso Y hacíamos una revupa Y lo dejé Para que estés tú Pues Porque tú no estabas Ah bueno Tranqui Tranqui No pasó nada ¿Pero qué onda entonces? ¿Tú ovo piolado o no? Nada Te dan unos autos Y los tienes que buscar Y ya Ah ok Saben Donde lo encuentres Bien Random Sí, 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 sí ¿Qué onda entonces ahora? ¿Qué pinta? ¿Pinta algo? Este, yo ahorita estoy robando Uy, me voy a robar Ando robando Y va Cuando estaban unos carros Unos tipos de rojo Sí, sí Se la tragaron Y me bajeado ¡Upa! Bueno, vamos a arrancar los tiros Decime dónde estás y te segundé Yo ando en esa, pero... Este... Vestite normal ¿Por? Porque sí ¿Segurísimo? Ajá Ok, ok Toma carita normal Que tal, tal Y de ropa normal Igual nadie me vio la cara, ¿ah? De negrito, ¿viste? Te pones todo de negro ¿Vale? ¿Listo? Guapá ¿Hay alguien acá? José María Litor Sin vueltis Che, ¿Mods? ¿Pueden cambiar el título? Pongan Se volvió o he vuelto, no sé, algo así 43.2 dice Sin colores porque ando con la lana que se para de mano para los tiros Ah, ok, ok 43.2 ¿Qué onda? ¿Está alguien acá? Sí, sí, eh Dale, apúrate que ya viene la poli Decime, Ubi Ubi, Ubi Banco Central, toda la esquina Colaboren o le vuelo la cabeza ya mismo Dale, rapidito Dale, dale, colaboren Poneme cerca Si escuchan que yo voy haciendo apoyo moral Dale, ato, colaboren Colaboren, manga de giles Arriba la mano Dale, dale, dale Dame todo Aquí hay una mami Aquí hay una mami Que le estarías agarrando las nalgas ahora mismo Si tú era aquí Arriba de todo Arriba de todo Que se pare el tiro Cuidado, cuidado Cuidado, un kuruma Apúrate, ¿Dónde está? Sí, sí, estoy full yendo por ahí Dale, dale, perra Apúrate, te vuelo la cabeza yo Dale, perra, apúrate O te vuelo la cabeza él ¿Me escuchaste? ¿En qué esquina estás? Ya estoy por acá, eh Dale, perra, apúrate Que la radio se hizo real, bro Dale, dale Soltá la caquita, dale Gato Dale, dale, no tienen nada No tienen nada, vámonos Está bien, está bien Cuídense, muchachos Estamos re pobres acá No, no, no Si colaboraron, no, no Nos fuimos, nos fuimos Cabe en gaza Arre Mira, te gustó la vaina esa Sí, 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 está buena, boludo Nunca voy a risa Después tenemos que jugar Está pegada la vaina esa encima Están jugando todas lo mismo No sé, no sé ¿Cuánto cuentas? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Te choqué? Mis ojos no te choqué, eh 720 pesos argentinos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde voy? Ah, estoy acá Ya veo ¿Ya veo cómo se lo escuche? Lo de este camacho Fue lo que quebré, marico ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Quieres sacar la foto de las placas? Dale Sí, sí Tomada, Rey Nos fuimos Igual estamos en un lugar medio Que no vamos a encontrar a nadie Vamos más para Para el lado del agro Uy, uy, uy Le poncha, le poncha Pero no lo veo, no lo veo, ¿eh? Un poco ¿Lo ves vos? Yo lo perdí Amigo, me estoy re cagando de frío Oh, esta cámara La Jeep, la Jeep Dale Bajadito, bajadito Dale, pa Colabore, colabore Colabore Ey, 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 ey Bajá el arma, bajá el arma Ey, 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 ey Me la vas a tener que dar Me la vas a tener que dar Era rosa Yo no soy boludo, era rosa Dámela Sí, tu mamá es un Taser Uh, está bien, está bien Te creo También te creo, te creo Sí, sí ¿Qué te pensás que soy boludo? Va a venir la poli ahora ¿Vos querés que yo te dorma? ¿Quién de mierda? Pedazo de loro ¿Qué hace? Vamos, vamos, vamos Por llamar a la poli ¿Qué te pensás que soy boludo? Yo soy boludo Pero no tanto Nos fuimos, nos fuimos Que viene la poli Nos fuimos que viene la poli Rápido, dame el botiquín Dale, dale, el botiquín El botiquín, perro El botiquín, perra Me choco un guapo Ya te pregunte Ah, se pare mal Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Che, pensás que somos boludo El gileser 2.46 ¿Viene la poli? No, no ¿Pudieron robar algo? Yo me robé un bate Creo que un bate El botiquín Che Están atrás míos Sí, sí, ahí los vi Che, bancame un poco Que me pongo una Un gorrito de lana Para mi cerebro Que tengo frío Uy, estoy re cagado De frío, gente La concha de la... Se vio el otro van ¿Qué? ¿Qué pedo? Si el chaboncito Chaboncito tiró Te dice Para que venga la poli Y le están robando O sea Llamó a la poli Uy, chabon Voy para un mecánico Está re enamorado El tibu, ¿no? Jajaja Se pica las 4 M Pa Más vale Rey Cuidado Rey, cuidado Rey Te choqué, boludo Mis ojos Te pasé re lejos Te vuelve este Uy, escucho sirena Una cambia Ahí te ropa Todo Dale, dale Che, y no hay nadie más De los pibes Sí, sí Te choqué No, no puede ser Por ahí andaba José Feliciano Ok, ok Incluso está aquí En la misma sintonía Pero no sé por qué no habla Quitate, quitate Me vasca Chicos ¿Cómo va jefe? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien Reparación, limpieza Eh, una pinturita Ah, no hay tuning Ah, bueno, dale Gracias Nos vemos después Gracias Fuimos Fuimos Cuidado, cuidado Que se den cuenta Que tenemos armas Y las sacaron también No sé Ya me fui Bien, bien Sí, ya sé Que la voy a tuñar yo Pero Por radio entre ellos ahí Pero está caliente el parche Manico, me va a tocar Dejar la moto Venite, venite Yo estoy acá En el aeropuerto Estoy aquí en el techito ¿Sabes? Vente, vente Ok, no sé ¿Cómo subir para ahí, vale? ¿Estás aquí? Mira Eso ¿Me saco la máscara? ¿Eh? ¿Eh? Creo que no Porque está la moto ahí En la moto que yo ando Y cargala esa Y subíte a mi moto Y vamos con otra cosa Sofía ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Ah, yo creo que sí No te preocupes ¿Eh? Chanky Dale Chao, Zopi Nos fuimos a cambiar de ropa Necesitaría pintar esta moto Porque está muy... Cuidado Pa, 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 pa Ir atrás del otro Dios santo Yo creo que ya puedes volver por la moto ¿Eh? Esas son las que estaban ahí ¿Cómo, cómo? Que ya puede volver por la moto Ok Uh, what the fuck What the fuck Estaba mirando para el costado re feliz Y me apareció un auto invisible en la cabeza Después me lo agradeces, Rey Buah, buah, buah Uy, uy, ese carro va atrás Me lo robo Debolete, bolete, bolete Pero igual... Tiene el azulito, el azulito Ahí, ahí atrás, 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 atrás Uh, allá hay uno con neones Hay uno con neones ¿Lo corremos? Sí, 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 sí Ese, ese... Uy, está mirando corto Voy, eh Chale de una, Rey ¿Cómo? No, mentira Trata de una poncha de una Porque ya vimos que andan Aburridos y labellados Hijo, pero maneja ¿Qué le pasa? Yo estoy chocando No sé por qué me ve chocando Yo te veo contra todas las paredes de la casa, güey No, boludo Ni vas a lo que choqué Uh, acá está Está parado en el semáforo, me parece Me paro Quietito, 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 quietito Siguió de largo Vamos, más lenta esta mierda Pinché, pinché, pinché Pinché, ponché, ponché Abajo, 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 abajo Bajo, abajo Eh, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? No, me bajó de una Atrás ¿Qué onda esta gente? Este es que no valoras tu propia vida, bro Queda uno, queda uno en el carro, queda uno en el carro Cuidado, cuidado, no lees la espalda Vámonos Andy, roba ese pendejo, roba ese pendejo, roba ese pendejo El que quedó vivo ¿Segó? Sí, sí Roba el mortal A ver, hijo de puta Dale A ver Quietito, eh Quietito, te rompo el culo Sí, sí, te lo quito Era norteño, ¿no? El 3, el 3, el 3, el 3, dicen Gafo, párense esa mierda si le dicen que se paren Dale la concha de tu madre Dale 5 segundos, si no le voy a la cabeza Fenté que me bajó el norteño, opa 5,4,3,3,2, porro No, amigo, soy malazo, preferido Ay, para del stream, boludo Y digo en stream, boludo, porque la otra de través estaba fuera del stream Nos bajamos a la mitad de los blues, boludo, con gomito Encima tenían SMG toda la abuela Cuando practicamos en el barquito, pego una locura, boludo Y cuando jugamos acá, boludo, le pego a un árbol y me mato a un árbol, boludo. Me rebota la bala y me da la cabeza. Dale, quita en tu tigüesca. Puta madre. Dale, la concha de tu madre. Dale, se re late. Dale, dale. La moto, la moto, la moto. Te la de la moto tú. Coñan, chame. Avísame. Uy, si se puede llevar. Si se puede llevar. No me la conté que está a la GOR. Devuélvete a donde estoy yo. A la gasolinería de aquí, lo plumeamos. Es uno solo. La gasolinería que tienes atrás. Uh, quiere matar al poli. Uh, se picó todo. Voy, 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 voy. Uy, se están recagando a PIDOS. Hombre, desmayado en el frío. Ay, boludo, qué paja. Estuve todo el día muerto el stream de hoy, boludo. Igual porque no estoy en nada pillo. Es que yo espero que cuando vos le estás apuntando a una persona, levante la mano y se baje el auto, ¿no? Que salga con arma. Entonces, como que, apenas empezó a disparar, apenas vi que tenía el arma en la mano ya, era tarde. ¿Se rolea muerto o pa? Es más, el título stream va a ser... Roleando muerto. Pa. 24-7. ¿Por qué te pensás que me dicen copo de nieve, bro? Igual, amigo, literalmente la otra vez, le quiso robar, en off stream, ¿no? Estábamos con Gomi, le quiso robar a 8 personas. O sea, contando, ¿no? En el transcurso de 3, 2 horas. A 8, 9 personas. Y de las 9 personas, nadie levantó las manos, boludo. Ni uno. Tipo... Que se yo. Así te dan ganas de que cada vez que vas a salir a robar, le das un segundo y darle un tiro a la cabeza, si no levanta la mano. Corche. Bueno, me parece que murió stream, ¿eh? Así veo si pego. Off stream. A ver... A quién, a quién, a quién, a quién, a quién. Alguien que no tenga muchos, ¿no? Es verdad. Pero, ¿cómo busco a alguien que no tenga muchos... ¿Cómo busco a alguien que no tenga muchos... Cosos? O sea, ¿cómo me fijo? Si hay un inicio, por así decirlo, en Twitch. O sea, los que me salen en el inicio son gente con pocos viewers, pero bueno. O sea, en realidad yo siempre hosteo a gente con pocos viewers. Nada más que son del server, pero siempre que hosteo a gente, tipo, tienen 30, 20 viewers. Así que ni idea. ¿Qué dice el Franchiki? Que paso muy rápido. Me mataron, dice. Uh, mataron a Franchiki. Vamos a hablar. Bueno... No sé. Ahí está. Un machete. Un machete está jugando al Fall Rise. Y tiene 7 viewers. Ahí está, ahí tiene alguien con pocos viewers para hostear. Ray. Vayan a darle amor al Katze, guachines. Y cuídense. Nos vemos. Host, Kat, ZZ3. Nos vemos gente, muchas gracias por ver. ¿Cómo? ¿Para jugar a la cara de tu papás? ¿Cómo? Me hosteo el IT. Ah, no. Pará, que voy a poner la camarita. Amigo. Poné la camarita. Hacete un strip disc. Acaban de entrar 7000 personas. No lo puedo creer, amigo. ¿Qué? No me lo sentís. Gracias, Lita, amigo. No me lo sentís. Pará, que voy a mostrar el culo. Amigo. Amigo. Poné la camarita. Hacé un strip disc. Ponete en chota, boludo. Empezó a bailar. Es fenómeno, boludo. Si tengo que mostrar el culo, muestro el culo. No, no, no. Amigo, eso se vende por PayPal. Quien quiera que pague. Si tengo que mostrar el culo, muestro el culo. No, que pague. Que pague. Si quieren el culo, que pague. ¿Qué le pasó a la cámara? Qué bien, amigo. Qué fenómeno. Bueno, primero. A ver, me voy a embustir un segundito para agradecer y vuelo. Sí, amigo. Toqui, toqui, toqui. Bueno, escúcheme, gente. Les quiero decir de corazón. Subo Zings mostrando el ojete y poniendo sus nombres a OnlyFans. Sale nada más. 50 dólares. Wee, chabón. La mentira. Soy machete. Ahora también soy Fabrizio, que soy el seguridad que está laburando. Mostrando el ojete, obviamente. ¿Qué me puso el hit? Perdí tu mensaje, amigo. Perdón, es que soy muy famoso para leer. Ah, regil. ¿Quién anda? ¿Cómo andan, gente? No sé qué me puso el hit, amigo. Lo quería leer. ¿Qué onda, gente? Estamos jugando un poquito de... De... Ay, la concha de su madre. Perdón. Estoy re quemado. Estamos jugando fuck gays acá. Con mis amigos hablando de la vida y de golpe caen todos ustedes. Y bueno, no va a quedar otra que mostrar el culo. No va a quedar otra que mostrar el culo. Discúlpeme. Se tenía que decir y se dijo. Si hay que mostrar el culo, se muestra el culo. No, les cuento. De buena onda. Voy a hacer muchas horas. Voy a hacer una banda de horas. Porque quiero arreglar mi sueño. Tengo el sueño hecho pija, amigo. Una venda. Pija. Babi me pone... Y ya que estamos, vamos a anunciar algo épico. Creo que... Listo, estás acá, amigo. Escuchate esto. 29 de agosto. Tema con Chali. Tema con el bragueta. 29 de agosto. Tema con el bragueta. Uy, estoy re chivado, ¿no? No, mirá. Me re chivé. Y estamos, ¿sabés con quién estamos? Con el Ricky Puerte, amigo. Así es, gente. Quiero que pasen la data para todos lados. Quiero que se hypeen. Se viene tema con el Chali, amigo. Es una locura. Ah, pará. ¿Por qué no tiramos un adelantito ya que estamos? ¿Quieren un adelanto? Quiero ver unos en el chat si quieren un adelanto. Unos. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sabés cómo tengo el troto del adelanto? Vamos a quemar un segundito, ¿eh? A ver, voy a poner una partecita. Te voy a recagar a tu empadas. Muchas gracias por la donación. Ahora leo todas las donaciones. Si me esperan un segundito. Perdón, tenía que ruptar. Eh, a ver. Mánqueme un segundito. Vamos a poner la información de stream porque quiero saber. No, no es este, boludo. Ah, gracias. Y estamos yendo por los 29.999 seguidores. Yo puse esa cantidad para darle un talk. ¿Viste la gente que tiene ese talk? Que no puede ver palabras impares. Bueno, me gusta joder ese tipo de gente que tiene esos problemas. Entonces, bueno. Bueno, les voy a mostrar una partecita. Esto es una maqueta. Esto es una maqueta. Me van a matar por mostrar esto en vivo. Esto es una maqueta. Esto le falta. Pero esto es una partecita de lo que se me ocurrió a mí para el tema. Eh. No voy a mostrar más. Voy a mostrar eso nada más. Y van a tener que esperarlo. Van a tener que esperarlo, amigo. Pero se viene, se viene algo rico. Se viene algo rico. No quiero decir nada. Pero se viene algo rico. Bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más. A ver. Lo voy a mostrar más. Hasta ahí. Así es, gente. Se viene. Bueno, ahora sí. Los hints del culo que les debo. Ya. El chabón tenía ganas de mostrar el culo y buscaba excusas. ¿Escucharon eso, bros? ¿Escucharon eso? Me van a matar por mostrar este adelanto. Pero para ustedes. Por ustedes mostraría un pequeño adelantito de lo que se viene. Y se viene dentro de muy poco. Recuerden todo. Quiero ver que todos pongan en el chat 29 de agosto. 29 de agosto. Todos 29 de agosto, amigos. Todos. Y para los que me piden, la voz de Machete y la voz de... Voy a hacer la voz de Machete y después hago la voz de Fabrizio. ¡Ah! ¿Cómo se encuentran? Bueno, me salió medio, más o menos. Se van a despertar y me van a caer a piña. Y después las de... ¡Bueni! ¿Cómo están? ¿Tutupene? Así es. Soy yo, hijos de puta. Soy yo en ambos casos. 29 de agosto. Padre, se reviene. Se repone esa. Así nomás te la digo, braz. Y muchachos, les agradezco de corazón. Para la gente que se está quedando y que me está viendo. Somos 5.000 personas.